...para militar a nuestras instituciones, a nuestras fuerzas de orden y seguridad, a nuestras fuerzas armadas, nuestro respeto. Por eso estamos aquí como gobierno para presenciar este desfile que fue ejemplar, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, son lamentables, ¿cierto?, esta manifestación de un grupo reducido, de personas de ultraderecha que se convocaron efectivamente para generar una protesta contra el presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones, gritando improperios, grosería, incluso en el izamiento de la bandera, en los propios desfiles de las instituciones de fuerzas armadas, orden y seguridad, y por lo tanto le faltaron el respeto a la parada militar en su conjunto durante toda la ceremonia. Lo importante es que, bueno, esos grupos que se mueven por el odio, por la grosería, son minoritarios. La gran mayoría de la gente que está presente vino a presenciar de manera pacífica la parada militar, y eso es lo que es importante, hay que destacar, porque es parte de nuestra democracia, son instituciones que son importantes, además, fortalecer para la defensa de la patria y para la democracia, y para eso vamos a estar acá siempre acompañándola. ¿En ese sentido también? ¿Esperaría un llamado a la crítica o un llamado al mundo político a criticar este tipo de acciones que se dan? Yo creo, sobre todo, el sector que representa, el mundo de los patriotas, republicanos, gente que está organizada y que se convocó específicamente aquí al frente para gritar durante toda la ceremonia. Nosotros esperamos también la condena de las fuerzas políticas que son de ese sector, porque así como siempre hacen un llamado a la no violencia, hoy día tuvimos una presencia altamente violenta de estos manifestantes de ultraderecha, y esperaríamos que su sector político los condene, porque, insisto, esto no es solamente una falta de respeto a la institución presidencial, sino que también a nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, porque durante todas las ceremonias se vieron interrumpidas, incluso en el izamiento de la bandera, por parte de este grupo de personas. Ministra, han habido algunas reacciones también previo a la parada militar con respecto al proceso de nueva constitución o de construcción de la nueva propuesta de nueva constitución. A propósito de la encuesta CADEM, que refleja una opinión de la ciudadanía con respecto al proceso mismo, se señala que prefieren más de la mitad de los secuestrados una reforma más bien a la Carta Fundamental Actual, más que una nueva constitución. Nosotros en política tenemos que guiarnos por convicciones y por lo que la ciudadanía expresa democráticamente a través de la Junta. Esto no se trata de encuestas de semana, sino la política iría en vaivenes permanente. Aquí tenemos un camino que se ha trazado, que se inicia institucionalmente a través del plebiscito de entrada, donde se votó mayoritariamente por tener una nueva constitución hecha en democracia y por un proceso democrático, participativo, de elección, ¿cierto?, para justamente abrir ese proceso. Hoy día el Congreso es protagonista de este diálogo que esperamos que rinda frutos. Por cierto, está radicado ahí el debate liderado por los presidentes de ambas cámaras, por las fuerzas políticas y también, por cierto, de las fuerzas sociales. Por lo tanto, eso es lo que nosotros respetamos como gobierno, lo que valoramos, y estaremos obviamente expectantes del buen resultado que tenga ese proceso de diálogo para tener una nueva constitución hecha en democracia, que es lo que el país nuestro se merece. ¿Esperan seguir estando en la discusión, en la conversación, pero más bien como un actor observante? Lo hemos dicho y lo reiteramos. Como gobierno no somos presidentes, pero en este caso además somos acompañantes y facilitadores de un proceso que esperamos sea exitoso. Por lo tanto, no somos entes o una institución que vaya ahí a negociar ni a pautear, no es nuestro ánimo, muy por el contrario, nuestro ánimo principal es que ese diálogo sea exitoso y que esté erradicado donde, desde un inicio el presidente dijo que debía erradicarse, que es en el Congreso Nacional donde además se va a votar la reforma constitucional que emane de ese acuerdo. Ministra, también en el Congreso se va a votar o se está viendo el tema, por ejemplo, de los fondos de pensiones. Un grupo parlamentario presentó una indicación para que se pudiesen seguir retirando fondos pese al proyecto que se está planteando. ¿Cómo lo ven eso desde el gobierno? Ya el ministro Marcel dijo hace un tiempo atrás que eso era relativamente inviable para la economía de nuestro país. Bueno, como ustedes saben, nuestro gobierno siempre ha estado buscando todas las alternativas que sean necesarias para poder apoyar a la ciudadanía en momentos difíciles. Y nosotros ya establecimos un acuerdo en el marco del Plan Chile Apoya que tiene que ver con tener bonos o ingresos familiares de emergencia en situaciones de crisis. Pero nosotros lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando, producto de la misma responsabilidad fiscal con la cual se ha manejado el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, es que la inflación vaya a la baja. Sin embargo, siempre estamos evaluando distintas alternativas. Esta, por cierto, no es una de las que está sobre la mesa. Nosotros ya tenemos una alternativa distinta, como lo decía, como son los IFE en contextos de crisis y emergencia. Esperamos que esto no sea necesario. Pero nuestro gobierno, en cualquier situación, se va a poner del lado de las personas para apoyarla siempre. El ministro de Hacienda, el presidente de Estados Unidos, que estábamos retomando respecto a ese tema. ¿Qué esperan de ese viaje y sobre todo también lo que fue la controversia con las credenciales de Israel? Bueno, esperamos que sea un viaje de alto nivel. El presidente tiene una agenda que ustedes ya conocen, ¿cierto? Muy intensa, con representantes y presidentes, ¿cierto? Mandatarios de distintos países, con representantes de las instituciones, bueno, de ONU particularmente. Esperamos que además esto se desarrolle en el marco de los 50 años del discurso de Salvador Allende. Un hecho muy importante. Ustedes saben que el próximo año cumplimos 50 años del golpe cívico-militar. Y por lo tanto, el discurso que dé el presidente en ese marco va a ser sumamente importante. Va con una agenda de inversiones también, porque estamos con una agenda para poder incentivar las inversiones en Chile, por parte de las empresas nacionales también extranjeras. Nosotros necesitamos darle un reimpulso a nuestro país. Entonces, va a ser una agenda contundente. Esperamos que se dé, obviamente, en el marco de mucho diálogo, colaboración internacional, porque nos necesitamos todos y todas. ¿Se reunirá con el presidente Biden, por ejemplo, un poco como para tantear el terreno, tras lo sucedido con uno de sus aliados acá en nuestro país, como es Israel, con esta polémica por el embajador israelí en Chile? Bueno, nosotros, como bien ustedes saben, tenemos relaciones diplomáticas con todos los países, independientemente de algunos gestos que nos es importante hacer en el marco del respeto a los derechos humanos. No olvidemos que fue un joven de 16 años asesinado. Eso no pasa, se ha persigido por parte de nadie. Pero otra cosa también son las relaciones diplomáticas que nosotros seguimos sosteniendo, porque creemos en el multilateralismo, sea con Israel, Estados Unidos, como cualquier otro país de nuestro continente y el mundo. Además, siempre entendiendo que el trabajo colaborativo en el marco del multilateralismo, el respeto a los derechos humanos, el combate al cambio climático, la agenda de género, etc., son también prioridades de nuestro país. Y por lo tanto, todo lo que sean las reuniones en ese sentido van a ser fructíferas y van a rendir frutos para nosotros. Y en materia de TPP, también se van a conversar con respecto a eso, en la agenda al menos... ¿Y cómo va el trabajo del gobierno para ratificar el TPP? Bueno, como ustedes ya saben, la Cancillería lleva este trabajo, que son reuniones bilaterales. Nosotros creemos que efectivamente lo que ha hecho el subsecretario Ahumacio es importante en ese sentido. Hay experiencia comparada donde los países obviamente buscan resolver acuerdos mediante los side letters, ciertas exclusiones de artículos, etc. Esto va a ser una conversación. Ustedes saben que el TPP está radicado en el Senado, y ahí va a ser el Senado el que defina finalmente su aprobación o su rechazo. Mientras tanto, nosotros estamos desarrollando una estrategia para recordar a nuestro país de lo que sea necesario en materia de soberanía, ¿cierto? En materia de nuestro recurso natural y, por sobre todo, nuestra soberanía, que es lo más importante que nos interesa defender. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.